Las cifras de abuso sexual a niños y adolescentes en Guayaquil son alarmantes. Muchas veces el abusador está dentro del círculo familiar de la víctima. No existen datos específicos de cuántos niños, niñas y adolescentes en Ecuador sufren violencia sexual. Hay las llamadas cifras oscuras que no están en los registros de la fiscalía ni la policía porque nunca fueron denunciadas. Quienes denunciaban antes la pandemia eran las unidades educativas, a veces ni el propio hogar, ni a veces la de Nul, ni a veces la policía, ¿no es cierto?, actúa en los casos de abuso. Porque durante la pandemia la víctima quedó constantemente con el agresor y en ningún momento el Estado, que tiene un protocolo de intervención para este tema de violencia sexual, no canalizaron este tipo de conflicto o de problemática. Uno de los casos conocidos en Guayaquil en los últimos días fue el de una niña de 11 años violada por su padrastro. Su propia madre grababa los abusos. Entre los factores que ponen en riesgo a los menores están el dejarlos solos o al cuidado de otra persona. Incluso el simple hecho de obligarlos a brindar afecto a otros, dicen los especialistas. Cuando ya usted lo induce a que el niño vaya y vese a alguien por cualquier razón, entonces el niño siente que eso es normal. ¿Cómo podemos detectar si nuestros pequeños hijos han sido víctimas de abusadores? No duerme, se orina en la cama, empieza a gritar, corre solito, tiene poca comunicación, ya no ingiere los alimentos como antes. Si existe algún cambio en su comportamiento, existe un cambio en su apariencia, el niño o niña adolescente se retrae. El mayor Racines de la Unidad Nacional de Investigación y Protección para Niños y Adolescentes, UNIPEN, dice que en este año se han realizado 158 operativos para recuperar a niños en situación de riesgo. De la misma manera la UNIPEN ha realizado charlas de sensibilización en 296 ocasiones con 6.230 personas capacitadas. El psicólogo Segundo Romero asegura que a pesar de la buena intención, algunos programas de recuperación no son efectivos. Entonces lo sacas del hogar donde existe la violencia y lo llevas a un centro que supuestamente tendría que ser de rehabilitación, de protección, y se van a encontrar con otros menores que tienen conductas delictivas. Según los datos de la UNIPEN, el 80% de los abusos sexuales se desarrollan en los entornos familiares. En el 2019 se registraron 187 casos, en el 2020 la cifra subió a 188, y en lo que va de este año se registran 95 casos con 25 personas procesadas. Los abuelos ocupan una de las estadísticas muy interesantes, los padrastros, los tíos, las madres, las tías, porque inclusive hay una situación, aunque le parezca mentira, en que la mujer es mucho más metódica para abusar a un niño. Años atrás, los niños eran abusados desde los 8 años. Hoy aseguran los expertos que no hay edad para estas barbaries, que muchas veces empiezan de manera virtual. El padre está viendo pornografía, y el niño está allí, y no entiende qué está pasando, y ese es un tipo de abuso hacia el niño. Estadísticas mundiales revelan que cada tres segundos, un niño es captado por pedófilos a través de internet. Estadísticas mundiales revelan que cada tres segundos, que más de 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 tres segundos, más de tres segundos, que 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 más de tres segundos Gracias.